La verdad estoy bastante molesto con Fernando Gorriarán porque sinceramente me parece mala leche opinar de un equipo que acaba de fracasar en la Leaf Cup, pero que ese equipo te eliminó a ti, o sea, ¿con qué? ¿En qué cabeza cabe hablar de un equipo que te acaba de eliminar y te acaba de echar? Fernando Gorriarán, tú no opines de viajes, eso déjalo a la gente preparada, de preparación física, tú ponte a jugar, porque ahorita Tigres está trayendo un sustituto de Córdoba en una posición que tú jugaste, en una posición que no pudiste llenar el hueco y por eso es que están pensando en traer un enganche Córdoba, están pensando en traerte un sustituto, en fin, yo creo que en vez de opinar del vecino, primero hay que poner a trabajar en lo que puede mejorar uno, aquí está el rendimiento, son cuatro goles, cuatro asistencias en más de dos mil minutos, esto es el rendimiento de Fernando Gorriarán.